El viejo nos da la llave Pero hoy veo que es distinto Tanto tienes, tanto vales Y en carrera de la vida se perdió sinceridad Yo creía que esa mano que ofrecían Al necesitarla un día podría irla a buscar Mamma mía Qué desengaño llevaba, todos sus bancos se encontraba Sola tuve que luchar Pero ahora de nuevo pude echar buena Con toda la boca llena Me pongo a disposición Del amigo que ha detorcido la brecha Le doy mi mano derecha Y también mi corazón Fíjense qué lindo fue Mirarse todos de frente Perdonarse entre la gente que a esos días se hizo mal Volcarse de vez en cuando A beber alegremente total Total, la vida es tan corta Y para todos, igual Hay que tratar de vivirla Y dejar que Dios disponga No marearse con la plata que no se puede llevar Nos vamos como vinimos Para que tanta milonga Ya dice, por lo que dice, vaya en el horno Nos vamos a encontrar Yo creía Que esa mano que ofrecía Al necesitarla un día Podría irla a buscar Mamma mía Qué desengaño llevaba Todos sus bancos se encontraba Sola tuve que luchar Pero ahora De nuevo pude echar buena Con toda la boca llena Me pongo a disposición Del amigo Que hace todo el cito en la brecha Le doy mi mano derecha Y también mi corazón Que hace todo el cito en la brecha